El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que el primer mandatario, Hugo Chávez, continúa en franca recuperación en La Habana. Aseguró que la oposición no volverá al poder. Estas declaraciones se las ofreció durante la juramentación de Francisco Rangel Gómez como gobernador. Jessica Brizuela nos cuenta más. La extrema derecha de la MUC se vino para acá. Los dragones y dragonas de Comodo se vinieron para acá. Porque para ellos es válida una gobernación que ganan por cuatro puntos, pero la que pierden por cuatro puntos no es válida. Ese es el CNE en el que ellos creen, el que es bueno cuando ellos ganan y es malo cuando ellos pierden. El primer mandatario regional resaltó las obras ejecutadas en los dos periodos anteriores. Es que Guayana tiene que ser la alternativa económica no petrolera de Venezuela. Y para ello, en este próximo periodo, nosotros vamos a impulsar ser un Estado altamente productivo en todos los sectores. El gobernador Francisco Rangel Gómez recordó que aún faltan las elecciones alcaldes, donde garantizó que el municipio Aérez será conquistado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Benevisión. Gracias. Gracias.